Con el respeto de todos voy a cantarle a un amigo Para recordar un poco quién fue el rey del corrido Por Sinaloa y California así fue reconocido Honor a quien lo merece es un dicho verdadero En homenaje a un valiente, un corrido muy sincero Por eso cuando no canto siempre me quito el sombrero A los cuatro años de ausencia recordamos con cariño Aquellos tiempos de triunfo y éxitos en su camino Siempre estará en mi memoria el adiós del compa Chalino Sus canciones y corridos siempre los llevo en mi mente Hace falta su presencia desde el día de su muerte Todavía no califica ¿Quién le cante a los valientes? Él era un hombre valiente, respetado y muy sincero Fue persona muy alegre y a la vez un caballero Pero por una injusticia él sabía arrancarse el cuero Siempre andaba bien armado Chalino era un hombre de armas Pero sería su destino Las sorpresas nunca faltan Como todos los valientes Siempre mueren por la espalda Adiós a Chalino Sánchez Que Dios lo tenga en la gloria Ojalá escuche el corrido Que él escribí en su memoria Como todo gallo fino Tenía que tener su historia Sus canciones y corridos siempre los llevo en mi mente Hace falta su presencia desde el día de su muerte Todavía no califica ¿Quién le cante a los valientes?